Me iba a preguntar, me cantaban en vivo, ¿verdad? También platicaba con los chicos y les digo, miren, a través de muchos años, ahorita el grupo estaría, si empezamos en el 89, estaríamos por cumplir casi 40 años, ¿ok? El grupo. ¿Ustedes creen que en 40 años la gente es tan boba que compra algo que es de plástico? O sea, que no, no, de verdad, ni se vale. O sea, yo respeto lo que cada quien diga. O que hubiéramos asistido a lugares como Viña del Mar, ¿no? O que hubiéramos asistido a festivales increíbles en España, cuando era todo de Amentis. ¿Cuánto tiempo se puede sostener una mentira? ¿Cuánto? O sea, estamos por cumplir 40 años, ¿ok? Es imposible. O sea, efectivamente, no hay que ser pavarote para cantar, yo tengo una bolita que me subí y me va. O sea, no hay que ser aquella voz que tú digas, qué barbaridad, ¿no? Y al final de cuentas, también, igual que en las obras de teatro, lo repiten, lo repiten, lo repiten, hasta que se aprende. Exactamente igual todos, nos aprendimos las coreografías, las canciones, los tonos, las notas, y así es. Y así sigue siendo, y ahora, por ejemplo, pueden ir al 90 Sculptour, que es donde estamos, y pueden escucharlo, y pueden escucharlo igualito. Es justamente donde queda plasmado, al final de cuentas.